Bien amigos, pues ahora vamos a preparar una birria, una birrita, una birria de carnita de puerco. Oye, amigos, aquí en América, la verdad, los puerquitos yo creo que los ponen a correr, porque miren, no salen tan grasosos, y por la neta, allá en México ya ven que es pura grasa, y gracia. Aquí dan pura carnita, la verdad. Pues bien, vamos a echarle ganas ahorita para preparar una birria para mañana celebrar. Que John Bayer ha ganado las selecciones, y aquí estamos, el día de hoy de fiesta. Mira, no voltees porque voy a echar un pedido para allá. Va, está, güey, tu mano. Vean cómo estamos festejando aquí de John Bayer, festejando que John Bayer ganó las selecciones. Mexicanos, contentos, John Bayer, John Bayer. Vean los colores favorecidos de John Bayer. Bien, pues aquí estamos, amigos, los mexicanos. El día de hoy vamos a festejar, y aquí están las flores dedicadas a nuestro Padre Celestial, dándole gracias que John Bayer ha ganado. John Bayer. Pues echarle ganas porque aquí vamos, aquí está el reventón, miren. Ahí vamos, eh, para el ratito bien frías, eh. Ah, ah, ah. Pues ahí vamos, amigos. John Bayer, John Bayer. Aquí los colimentos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.